La Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda incautó en la zona sur más de 16.000 unidades de licor variado, 4.256 unidades de cremas para cabello sin declarar, así como una unidad de transporte. Esos operativos se suman a las otras acciones que se han realizado por parte de esta policía. En lo que va desde 2021, se ha incautado más de 12 millones de unidades de mercancías conforme a las competencias, por presunto contrabando y falsificación de marcas, entre otros ilícitos. Para denuncias, el Ministerio de Hacienda tiene a disposición en su sitio web www.hacienda.go.cr. Cuentan con la herramienta Denuncie Ya y también el número telefónico de la PCF 25 39 68 00, habilitados las 24 horas todos los días del año.